Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Pedro, en esta fecha se inició el primer Congreso de Colombia, que estuvo conformado por José Manuel Restrepo, diputado de la provincia de Antioquia y quien también actuó como secretario, Enrique Rodríguez por Cartagena, Manuel Campos por Neiva, Camilo Torres por Pamplona y Joaquín Camacho por Tunja. Desde entonces viene el sistema bicameral y se establecieron sesiones por un periodo de 60 días, para mayo y junio. Igualmente se aceptó la reelección siempre y cuando no fuera para un periodo inmediato. La Constitución de Cundinamarca de 1812 ratificó las dos cámaras dispuso un periodo de dos años y 19 miembros, lo que equivalía a uno por cada 10.000 habitantes. En 1818, Bolívar, en busca de un gobierno de base popular, le pide al Consejo de Estado, creado el 5 de noviembre de 1817, que nombre una comisión para que estudie la forma de realizar elecciones para un Congreso constituyente. Y desde ese año, como sucederá mañana, los colombianos hemos ejercido el derecho al voto. Estas pildoritas para la memoria, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Soy Pedro Elías Vargas Muñoz, periodista de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Hoy me acompañan en los estudios de Voces del Senado del Capitolio Nacional, mis colegas Maritza Pardo Rojas y Luzelena Salgado Muñoz. Buenos días, Maritza. Buenos días, Pedro. Y un buen día para los oyentes que cada fin de semana se toman un café con nosotros y se enteran de los hechos que fueron noticia en la Cámara Alta. Buenos días, compañeros. Y de nuevo les contamos a todos que mañana es un día crucial para nuestro país. A todos muy temprano votar y ejercer el derecho al voto. Antes de continuar, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estamos en Voces del Senado. Mañana 11 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, se dará inicio a las elecciones para escoger los nuevos integrantes del Congreso para el cuatrenio 2018-2022. Para saber cómo está preparada la logística en estas elecciones, puestos de votaciones, certificados para jóvenes votantes, qué papel cumplen los jurados y los testigos electorales, entre otros temas, el equipo de Voces del Senado habló con Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado para asuntos electorales. Doctor Jaime Hernando Suárez, ¿cómo está preparada la registraduría en materia logística para las elecciones de mañana domingo? Y, fundamentalmente, puestos de votación, mesas, potencias de votantes. Bueno, ya el día de hoy, sábado, están todos los kits electorales en todos los municipios de Colombia y listos para ser entregados a los jurados de votación a las 7 de la mañana, el día de mañana. Tenemos un total de 103.343 mesas de votación en todo el territorio nacional, que están distribuidos en 11.230 mesas de votación. En este momento, la invitación es a los jurados que nuevamente mañana estén por tarde a las 7 de la mañana en el puesto de votación donde fue designado. Si alguien a esta altura todavía tiene dudas y fue nombrado jurado de votación, entre ya a la página de internet de la registraduría, www.registraduría.co.co, visite su número de cédula y ahí sabrá si fue designado o no jurado. Las capacitaciones, las presentaciones de jurados de votación están fijadas en la página de internet de la registraduría y en el quid electoral el día de mañana les va a llegar también la instrucción de jurados de votación de cómo deben realizar la votación y hacer el explotivio del Senado-Cámara y las dos consultas interpartidistas que tendremos. Los jóvenes que acaban de cumplir 18 años y alcanzaron a sacar su cédula y van a votar, ¿se les va a despedir algún certificado especial? Sí, señor. Los jóvenes que han sacado su cédula desde junio del año 2016 y hasta el 11 de noviembre del año 2017 son un poquito más de 1.300.000 jóvenes que están teniendo su cédula por primera vez y es la primera elección nacional donde van a poder votar. Se les va a entregar un título electoral firmado por el señor registrador nacional. La invitación a todos estos jóvenes es a salir a votar mañana y van a presentar su cédula de ciudadanía, que hacen votos con cédula de ciudadanía y después de que hayan votado le van a entregar el certificado electoral para que recabe los beneficios al votante y un título electoral por ser pibigotante. Esto es la primera vez que van a votar estos jóvenes aquí en estas elecciones nacionales. Doctor, ¿usted nos puede recordar la responsabilidad que tienen los jurados para que la gente esté atenta y llegue el puesto? Sí, el jurado de votación es la máxima autoridad electoral en cada mesa de votación. Los jurados de votación son quienes hacen el nombre de todos los colombianos de la sociedad civil, las elecciones. La registra se encarga de la logística, de organizarlas, pero las hacen los jurados de votación. Son seis jurados de votación por cada mesa de votación y lo más importante es hacer las elecciones y garantizar la transparencia del proceso electoral. Desde las cuatro de la tarde es una labor muy importante, que son los que cuentan los votos, o sea, hacen el escrutinio, el conteo de los votos para saber cada partido, cuatro votos obtuvo, esos partidos que escribieron listas con voto preferente y lo mismo van a hacer las consultas y repartidas. ¿Usted nos puede explicar también cuál es la responsabilidad que tienen los partidos al nombrar sus testigos electorales y la función de estos mismos? Importantísimo. Es la figura más importante que tenemos en el Código Electoral para vigilar precisamente el proceso electoral en nombre de los candidatos y partidos. Todos los partidos tienen derecho a tener un testigo electoral por cada mesa de votación. Las mesas de votación en total, como vimos, son 103.000, 143.000. Estos son los testigos que podría tener cada partido que escribió listas al Senado y a la Cámara, o los candidatos que están participando en las consultas interpartidistas. Por lo tanto, ya fueron designados. El plazo se vencía ayer, viernes 9 de marzo, a las 5 de la tarde. Ya se les han entregado, se les están terminando de entregar las credenciales de testigos electorales. Aquí lo importante es que los hayan capacitado a los testigos electorales y también que se presenten muy temprano a las 7 de la mañana para que empiecen a vigilar la ocasión de los jurados y cualquier novedad que vean, la reporten en los puestos de votación a las mesas de justicia o a la Procuraduría o a la Fiscalía que tienen funcionarios durante el día domingo en todos los puestos de votación. Doctor, ¿cuántos ciudadanos y ciudadanas es el estimado que salgan mañana a votar? Bueno, el censo electoral en Colombia es de 36 millones, para estas elecciones es de 36 millones 25.318 ciudadanos. Normalmente en Colombia votan del 40, 45, 50, 55% dependiendo del tipo de votación. Pues tenemos todo listo para el día de mañana y esperamos que todos los colombianos que se encuentren inscritos en el censo se acerquen a las urnas a votar. Doctor Jaime, en municipios con regimientos que son alejados, que tienen problemas de vía terciaria, ¿cómo van a hacer para que lleguen los jurados? Ellos puedan ejercer el derecho al voto. Bueno, todo lo tenemos organizado, hay unos corregimientos donde ya en este momento ya los kits electorales están en camino, porque hay corregimientos donde duramos uno o dos días para poder llegar, tocar la avioneta, tocar carros, otra parte en Chalupa y otra parte casi que a lomo de mula. Entonces ya hay unos corregimientos que ya da el material electoral ha sido despachado. No tenemos por ahora mayores reportes, situaciones muy puntuales y problemas muy puntuales, pero han sido superados y ya esperamos tener todo el material a las 7 de la mañana en todos los puestos de votación, incluyendo los 6.618 corregimientos donde funcionan puestos de votación aquí en Colombia. Finalmente y agradeciendo su gentileza, doctor Jaime, su invitación a los colombianos para votar mañana domingo. Bueno, por favor, levantarnos mañana muy temprano para votar. Los puestos de votación se abren a las 8 de la mañana y es hasta las 4 de la tarde. Si a las 4 de la tarde, usted no le ha entregado la cédula de Ciudadanía al jurado, o sea, no ha empezado. El proceso de votación no va a poder votar. Así haya entrado el puesto de votación, no va a poder votar. Por eso es importante temprano. Si tiene dudas de cuál es la mesa de votación todavía que le toca, pues a eso puede sugerir el puesto de votación muy grande en las diferentes ciudades entre la página de internet de la registraduría. Visite su número de cédula, ahí le van a decir cuál es su puesto de votación y cuál es la mesa de votación donde está su cédula el día de mañana. No se le olvide llevar mañana la cédula de Ciudadanía. Evite llevar más otras a los puestos de votación. Le puede soltar algún perrito de estos si va a una burla, vamos a tener problemas. Si va a llevar a los nietos, a los hijos, mucho cuidado con esos chiquitos en los puestos de votación porque son lugares donde van a encontrar pues muchas personas votando. Llevar la cédula, saber su mesa de votación, va a presentarse al jurado de votación, le entrega la cédula, ellos le van a entregar la tarjeta electoral de Senado y Cámara. Si desea participar por una de las dos consultas interpartidistas que hay, solo podrá votar por una y deben solicitarle esa tarjeta electoral al jurado de votación. Va al cubículo, marca a los candidatos de su preferencia, a partir de su preferencia, que devuelve las urnas, las tarjetas electorales o votos en las respectivas urnas y no se le olvide reclamar su cédula de ciudadanía. En fin, que sea su documento porque entonces, por error de pronto, el jurado le entrega a Pedro la cédula que era de Juan y a Juan la que era de Mauricio y reclame su cercado electoral para que haga uso de los beneficios al votar. ¿Y la persona que no inscribió la cédula dónde puede ir a votar aquí en Bogotá? En Corferia solo votan las personas que están escritas en verano. Eso de que yo no tengo mi cédula escrita en Corferia es totalmente falso. Si en la página de internet no aparece su cédula en Corferia, no puede votar. Usted solo puede votar donde aparece en el censo electoral. Si usted tiene más de 49 años, nunca ha escrito su cédula ni ha votado, probablemente no está en el censo electoral y no va a poder votar en las elecciones de Congreso el día de mañana. Entonces, aquí lo que le recomendamos es hacer que sea una registraduría a partir del lunes que todavía están abiertas las inscripciones de cédulas para las elecciones de presidente. Se cierran el 27 de marzo hasta las 6 de la tarde. Si está inscrito en Barranquilla y se encuentra en Bogotá, no hay nada que hacer. Tiene que ir a Barranquilla a votar. Esas son las disposiciones electorales que tenemos. Y en Corferia solo votan cédulas que hayan sido expedidas en Bogotá desde 1988 hasta el 7 de enero del año 2003 y nunca se hayan inscrito ni hayan votado en otro lugar. Si sucede una vez en Bogotá y se acerque con el estudio no lo van a dejar entrar. Y si en alguna oportunidad se inscribió el voto en otra parte lo más seguro es que está allá. Que vivían en Nueva York o estudiaban en Estados Unidos votó allá lo más seguro es que está allá acérquese y se inscribió a su cédula hasta el 27 de marzo pero para presidente de la República. ¿Hay cárcel para los delitos electorales? Sí, señor. Hay las normas mínimas son los delitos que se configuran por la compra de votos por incluir el voto de algunas personas por el trasteo que llamamos trasteo de votos diferentes listos que afectan o interrumpir la transmisión de los resultados electorales o interrumpir los escrutinios que hacen los escrutadores y los jueces. De esto conoce específicamente la fiscalía. Nosotros como registradores nos encargamos de la logística. Pues mi doctor muchísimas gracias ha quedado muy claro para todos los oyentes de Voces del Senado y Radio Nación de Colombia todo lo concerniente al ejercicio democrático del día de mañana muchísimas gracias por atender al equipo periodístico de Voces del Senado. Vamos a llamarles a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Voces del Senado Muchas gracias al doctor Jaime Hernández Suárez nos dejó una amplia explicación de todo lo que serán las elecciones mañana 11 de marzo. Así es Maritza por su parte la senadora Olga Lucía Suárez del Partido Conservador indicó que si bien la registraduría tiene todo dispuesto una de las principales dificultades de algunos campesinos para ejercer el derecho al voto es el mal estado de las vías y los grupos armados al margen de la ley. La congresista antioqueña da a conocer cuáles son las mayores dificultades y las posibles soluciones a las mismas. Se evidencian demasiadas dificultades para que nuestros campesinos y nuestras campesinas salgan a votar. Uno de los grandes problemas es que todavía tenemos regiones muy alejadas y no tenemos vías. La gente le cuesta demasiada dificultad llegar a la zona urbana porque no tienen unos puestos de votación cercanos. El segundo aspecto es que todavía hay mucho consternimiento electoral. hay grupos todavía al margen de la ley donde se impiden que las personas salgan a ejercer libremente su proceso democrático. Y el otro proceso que hay es que se dificulta demasiado que las personas entiendan bien el tarjetón. Esto es un sistema que la gente se equivoca demasiado y en este sentido se pierden demasiados votos con nuestros campesinos en el tema de las votaciones y esos tres elementos hacen que esta votación sea muy poca. La congresista habló de las posibles soluciones a esa problemática. Pues yo pienso que el primero es que el gobierno nacional tiene que saber que necesitamos trabajar sobre las vías cerciarias y que en el sistema nacional electoral en la registraduría habiliten unos puestos en estas zonas rurales. El otro sistema es que obviamente la fuerza pública y la defensa en el ministerio de defensa tienen que garantizar toda la integridad de los colombianos y de los campesinos. Y claro está que nosotros los parlamentarios sí tenemos que buscar un nuevo sistema de que la gente vote que no sea tan complicado como el medio que hoy tenemos. Finalmente la legisladora Olga Lucía Suárez dijo que los congresistas deben buscar la creación de un sistema que le permita al campesino ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades. Voces del Senado Otro de los problemas que expresan los ciudadanos a los senadores en su recorrido por las regiones es la falta de pedagogía con el tarjetón y el poco acceso a la tecnología. Los congresistas fijaron su posición de lo que debe ser el nuevo congreso y a la vez realizaron un llamado a la comunidad para que salgan a ejercer su derecho al voto en procura de fortalecer la democracia. Arturo Echar senador de Cambio Radical dijo que el fanatismo y el sectarismo hoy no tienen espacio en estos comicios electorales. Lo que quiere escuchar el pueblo son propuestas para el progreso y el mejoramiento en su calidad de vida. El nuevo congreso va a mostrar un nuevo orden político en el país particularmente en lo que tiene que ver con el departamento del Atlántico. Yo creo que se está configurando un nuevo papa político prácticamente y esto se desprende del sentir o del reflejo particularmente de las administraciones que han logrado imprimirle un buen gobierno y gestión y cercanía con las necesidades de la gente. Eso se ha venido irradiando hacia lo político y yo creo que quienes estén en sintonía con eso son los que van a aparecer como la nueva cara política acá en el departamento del Atlántico y creo que poco a poco eso va a irse dando en otros departamentos también. Por su parte el senador Luis Evelis Andrade pidió hacer más pedagogía electoral en algunos territorios donde la comunidad tiene poco acceso a la tecnología. Estamos haciendo unos esfuerzos grandes para que se pueda explicar a la gente el uso del tarjetón del manejo y cómo debe votar pero bueno eso implica una serie de recursos significativos que no tenemos la financiación eso quiere financiar la parte pedagógica y dar una garantía sobre todo para el territorio de la alejada y gente que no tiene mucha cultura finalmente pidió a los electores salir a votar temprano por el candidato de su preferencia y evitar la compra y venta de votos primero que la gente salga a votar a conciencia salga a temprano a gente hace derecha y cómo no se puede vender que vote de acuerdo a sus condiciones no importa cuál sea su cultura ideológica y mi caridad de venta no voten a conciencia necesitamos los cambios en voces del senado para un buen desarrollo de estos comicios electorales el gobierno nacional dispuso de medidas como la suspensión de permisos para el porte de armas desde el viernes 9 hasta el miércoles 14 de marzo en todo el territorio nacional así lo explicó el ministro del interior Guillermo Rivera Los señores alcaldes deberán decretar la ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana también se ha dispuesto el cierre fronterizo desde el 8 de marzo en la tarde y hasta el domingo después del cierre de la jornada electoral las demás disposiciones son las mismas que normalmente se decretan cuando hay un debate electoral también se dispuso el decreto sobre el número de curules al Senado de la República sobre el número de curules para la Cámara de Representantes así que yo diría que no hay mayor novedad frente a lo que normalmente han incorporado esos decretos en los debates electorales anteriores Antes de continuar en Voces del Senado les invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado GovCo y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas El secretario general del Senado Gregorio Eljas Pacheco explica un término que ha sido mencionado por los medios de información en los últimos días el umbral Asimismo hace una invitación a todos los colombianos a ejercer el derecho al voto Los blancos y los válidos se establece cuál fue el total de los votos cuál fue el total de los colombianos mayores de 18 años que acudieron a votar aquí en Colombia y en el exterior y de ahí también se derivan unas consecuencias de tipo estadístico para poder asignar las curules a cada uno de los partidos sabemos que las casillas que le corresponden a cada partido dependen de primero que pasen un umbral que es el 3% de los votos válidos o sea de los votos por todos los partidos y los votos en blanco quitando los nulos de ese 3% entonces el que pase de ese umbral según el total de los votos válidos puede competir por las 102 casillas dos son para los indígenas entonces eso es clave y vuelvo a decirlo quien no participa de la votación así sea votando en blanco o de pronto equivocándose y marcando nulo pero yendo a votar el que no lo haga realmente está renunciando a su posibilidad de pronunciarse y de escoger y de elegir y de manifestarse y de señalar su criterio con su preferencia por eso es que nosotros invitamos desde el Senado de la República desde la Secretaría General venimos invitando desde los jóvenes que acaban de recibir la cédula hasta quienes han votado o hemos votado en sucesivas elecciones a que acudamos temprano a nuestro puesto de votación donde estamos zonificados o en el puesto central de cada uno de los municipios y distritos temprano porque de pronto llueve y nos quedamos por fuera y acá no es como en los bancos que dice atención al público hasta las 4 pero son los que entren y cierran la puerta no acá el que no entró hasta las 4 se quedó por fuera y perdió su derecho Voces del Senado en este mismo sentido se pronunciaron varios senadores en estas elecciones se debe elegir a los mejores hombres y mujeres que luchen por el bienestar de los colombianos fue una de las conclusiones de este pronunciamiento la senadora Doris Vega de Opción Ciudadana expresó que hay que participar y votar por las mejores propuestas Efectivamente son unas elecciones bien importantes porque es definir quiénes vamos a estar en el Congreso de la República trabajando por Colombia y de este país que tanto lo necesita y efectivamente hay que participar hay que definir el futuro de nuestros hijos el futuro del país y yo invito a todos los amigos de este país que participemos que salgamos a votar para elegir a los mejores hombres y mujeres que deben estar en el Congreso de la República representando y velando y trabajando por los intereses del pueblo colombiano El senador de Alianza Verde Jorge Iván Ospina se refirió a la responsabilidad que tiene el Congreso Hay dos funciones fundamentales que tiene el Congreso de la República Por un lado adelantarles que signifiquen inclusión que signifiquen la estabilización de la sociedad colombiana en el postconflicto y que vayan orientadas a mejorar las condiciones de bienestar de nuestras comunidades La segunda función es el control político es la actividad que tiene el Congreso para controlar las diferentes políticas del Estado Y el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa al respecto expresó pues toda la importancia en una democracia tiene la conformación de la rama legislativa de quienes representarán a los ciudadanos en las iniciativas de ley y de reforma constitucional a propósito de los grandes retos que tiene el país en materia de generación de empleo en materia de inversión social en muchas retras del país en materia de combatir el delito callejero en seguir y mejorar las condiciones de bienes de los colombianos a ver fundamental el trabajo que realiza el Congreso de la República Agregó que los colombianos deben movilizarse a las urnas mañana y votar por los candidatos de su preferencia Para Voces del Senado informó Fabio Calleja Ramírez Voces del Senado De igual forma compañeros y oyentes el senador Senen Niño del Partido Polo Democrático Alternativo habla de la principal dificultad de la democracia e invita a participar mañana activamente con su derecho a ejercer el voto Senador Senen Niño muy buenos días bienvenido a Voces del Senado Buenos días Senador ¿Cuál es la importancia de las elecciones del día de mañana y su invitación a votar a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia y Voces del Senado? Bueno, yo creo que la peor circunstancia que atenta contra la democracia es la indiferencia de los pueblos porque en esa indiferencia ganan los sectores que a través de la mermelada y a través de la compra y venta de votos se hacen a unas mayorías que no son mayorías pero que les garantizan la posibilidad de continuar ejerciendo los cargos tanto en el Senado de la República como posiblemente en la presidencia de la República y por eso los invitaciones a que la gente salga a votar en conciencia por los candidatos sobre todo aquellos que tienen una actitud transparente de servicio a la comunidad que hacen de la política un instrumento favorable a la sociedad y no un instrumento en beneficio personal la suerte que mi mensaje es ese es de abandonar la indiferencia y participar activamente en la seguridad Senador Senador el niño del partido Polo Democrático muchísimas gracias por estar en Voces del Senado no señor buenos días con mucho gusto Voces del Senado compañeras y ustedes ya saben por quien van a votar si Pedro son dos tarjetones que son los que se deben pedir a los jurados el tarjetón más grande es para elegir a los senadores de la República en el marco el partido y el número de mi candidato de mi preferencia muy importante no salirse del recuadro los senadores son a nivel nacional así es Marisa y oyentes en el tarjetón pequeño se eligen a los representantes a la Cámara de Circunstición Regional en él también se marca el partido y el número del candidato deportistas abogados líderes sociales y expertos en economía son algunos de los casi 2.800 candidatos que desean ocupar una de las 102 curules en el Senado de la República y una de las 166 en la Cámara de Representantes mañana también se llevará a cabo las consultas interpartidistas estas permitirán escoger dos candidatos que aspiran a ocupar el primer cargo nacional la presidencia de la República una de las consultas la conforman Gustavo Petro y Carlos Caicedo la otra la integran Marta Lucía Ramírez Iván Duque y Alejandro Ordóñez Voces del Senado Esta semana en audiencia pública celebrada en el Salón Luis Guillermo Vélez en el edificio nuevo del Congreso el magistrado Armando Novoa del Consejo Nacional Electoral dijo que en las elecciones del domingo 11 de marzo la Registraduría Nacional del Estado Civil debe manejar con sigilo los resultados del proceso electoral para evitar que se vuelvan a repetir casos como los del Partido Mira siempre he sostenido que hay que modificar la naturaleza partidista del Consejo Nacional Electoral tenemos que tener una organización que en su órgano de vigilancia y control esté separado de los apetitos partidistas porque es que el origen político de ese órgano le impide muchas veces desplegar las competencias que tienen los términos que la Constitución restablece Voces del Senado En esta misma audiencia Carlos Alberto Baena presidente del Partido Mira sostuvo que insistirá en exigir la transparencia en las elecciones pedirá acompañamiento de la Procuraduría a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vigile la aplicación de la sentencia del Consejo de Estado y todos los partidos políticos tengan las mismas garantías Necesitamos información para poder detectar fraudes en tiempo en información en tiempo real que nos den en Excel la información para poder hacer comparaciones que no haya variaciones en las votaciones entre lo que pasa en la urna y lo que pasa ya luego en las comisiones disputadoras el registrador dijo que esa información la iba a dar pero no dijo cuándo entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que nos diga cuándo ¿Entonces su movimiento y con esta experiencia que han tenido ¿en qué han pensado? Pues nosotros ya vamos a insistir ante la registraduría para que cumplan con la norma estamos pidiendo el apoyo a la procuraduría para que se aplique la ley de transparencia para que tengamos los datos la información para todos los partidos políticos y también acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos vigilen el cumplimiento de la sentencia Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy recordándoles la importancia que tiene para el desarrollo del país los comicios electorales que se realizarán mañana en todo el territorio nacional es importante conocer las propuestas de estos hombres y mujeres que buscan ocupar una curul en el legislativo para despejar las dudas sobre el Senado de la República lo invitamos a comunicarse al correo vocesdelsenado arroba senado punto go punto co también los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Senado Colombia y no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche las puertas siguen abiertas y la invitación está hecha para que no dejen de conectarse cada mañana de fines de semana con nosotros a través de la emisora de los colombianos Radio Nacional de Colombia recuerden somos voces del Senado bajo la dirección de Everto Amor Beltrán estuvieron con ustedes Luz Elena Salgado Muñoz Marik Zapardo y Pedro Elías Vargas Muñoz un feliz sábado para todos Voces del Senado